Alma, el remix de Pedro Capó con Farruko. Saludos, hola hola, ya estamos de vuelta por aquí en el Facebook Live, déjame ver si está saliendo aquí. Saludos, hola hola. Saludos, hola hola. ¿Ya se ve alguien que te puso ahí? No, a mí no me sale nada todavía acá. ¿Acaso ya hizo nada? Ahí un delay sonó. Eso es lo único. Que no... Como ahora no está adicionado, voy a... No veo. Te lo voy a acercar más para que tú no salgas. Te lo voy a acercar. Incluso tú misma lo puedes mover. O le doy finis un ratito. ¡Ah! 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 ¡Ah!